El estilo Lasalle, la rebolearon para que la aguante muy bien el gobierno de nueve de Lasalle. Leopoldo Luque va ahora para Iparnavíbre, nuevamente Luque, una ciudad de Luque, para toda marcha, toda coherencia, para la pelota, para la redilla, que la viva para el sector. Delicio para que aparezca solo Pablo Martínez, se puede meter en trenaria. Puede cerrar el centro de peligro para la vía de Alcantara. ¡Vamos! ¡Vamos! Garo brazo. ¡Gol! 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 ¡Nos habéis jugado! ¡Habló que 26 minutos de la primera parte! ¡Empata el partido en títulos claros! ¡Pero el juego es que la aguantaran nueve! ¡Como todos los años! Peleando contra todos los huevos, Juan Manuel Casanero, peleando contra los... Ahora puede ser llegar derecho con Conceca, maneja las pelotas, Conceca, el tiro por el cancejón del nudo para Rodríguez, saca el centro de casa, el número de regas para Reyes, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Salle, Bianco! ¡Gol! ¡Gol de la Salle, Bianco! La palomita, Franco Chiesco, ya tiene una larga hora, termina cortando el equipo de la Salle, y ahora quedó demasiado partido viable, para Rodríguez, se metió por dentro del aire, está para Luque, ¡Gol! 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 ¡Gol!